Durante tres semanas que cambiarán su vida para siempre, Inuka, un adolescente africano, buscará a su padre secuestrado por cazadores de esclavos. Para ello tendrá que recorrer lo que ahora es Kenia buscando una tribu, la de los Ujuru, con la esperanza de que le ayuden a traerlo de vuelta a casa. A lo largo de su viaje, Inuka se jugará la libertad y la vida por Malaika, la princesa misteriosa que rescatará de una caravana de esclavos y con la que compartirá su viaje en busca de la tierra de los hombres libres. Pablo Martínez de Anguita nos presenta y desvela los entresijos de una historia apasionante con la que pretende mostrar la relación entre la libertad, el amor y la belleza. Pues este libro realmente surgió hace 20 años en un viaje a África y escribí una serie de apuntes y los dejé reposar durante unos 20 años hasta que mi hija empezó a leer historias de vampiros. Y me dijo, oye papá, ¿qué te parece leer esto? Entonces yo cometí una imprudencia que fue decirle, bueno, ¿qué te parece si lo leemos juntos? Y así lo discutimos. Y después de leerme varias historias de vampiros, me di cuenta que, aunque eran muy románticas, la relación chico-chica, la relación amor no era verdadera. Creía que la mejor forma era escribir una novela de aventuras, algo que le apasionara, que le encantara, que no pudiera soltarla, y que además se pudiera poner en la piel de los personajes. Es un libro plenamente para adolescentes. De hecho, los protagonistas son adolescentes y nunca tiene 15 años cuando verdaderamente comienza la acción. Malaika tiene 16, es un poquito mayor, lo que va a generar una simpática tensión entre ellos. Y verdaderamente, aunque en África la gente madura antes, ellos tienen la mentalidad de un niño de 15, 16, cuando se enamoran, cuando luchan, pero al mismo tiempo tienen una maduración un poco acelerada, porque se ven a veces desbordados por la aventura. Pero efectivamente es una novela para adolescentes y para padres. Porque es una novela que yo he escrito con la idea de que otras personas puedan tener la misma experiencia que yo he tenido con mi hija y luego con el resto de mis hijos. Yo me dedico a educar alumnos. Y muchas veces en la universidad acabas siendo un instructor, una persona que quiere que los alumnos dominen cierta técnica. Pero cuando me pidieron que diera la clase de odontología ambiental, dije, esta es la mía, yo tengo que ayudar a mis alumnos a que descubran lo que llamo el camino del corazón. Gracias.